José Guadalupe Posada nació en el barrio de San Marcos de la ciudad de Aguascalientes. Fue un reconocido grabador, ilustrador y caricaturista mexicano. Diego Rivera se autoproclamó como hijo de Posada y de la Catrina en su mural Sueño de una Tarde de Domingo en la Alameda, pues consideraba a Posada como el prototipo del artista del pueblo y su defensor más aguerrido, precursor del movimiento nacionalista mexicano de artes plásticas. Célebre por sus dibujos y grabados sobre la muerte, apasionado de dibujar caricatura política, desarrolló nuevas técnicas de impresión, trabajó y fundó periódicos importantes, consolidó la fiesta del Día de los Muertos por sus intervenciones de la vida cotidiana y actitudes del mexicano por medio de calaveras actuando como gente común. José Guadalupe Posada, 1852-1913 José Guadalupe Posada, 1853-1916 Hola, ¿qué tal amigos de Artes de Irte? Estamos muy complacidos de estar con la profesora Clara Sánchez, bienvenida. Yo estaba comentando que usted es promotora cultural independiente, además de que tiene un proyecto increíble. Sí, así es. Mira, a través de un proyecto que se llama El Higo Negro, pues llevamos diversos talleres a diversas comunidades y en este caso pues tenemos este proyecto de la Gran Cochinilla, del cual pues está aquí en la Casa de la Cultura, toda la exposición. Y del cual vamos a hacer el recorrido y pues hablando de la Gran Cochinilla, pues el tercer oro de Oaxaca. Padrísimo y de hecho muy pocas personas a pesar de ser originarias de Oaxaca conocen sobre la Gran Cochinilla, esta plaga que su superior se supo aprovechar extraordinariamente en tiempos prehispánicos y que incluso llegó a ser la base de la economía en algunas zonas del estado de Oaxaca, como en Nochezclán, en la parte de la Mixteca, en diferentes zonas. Sí, precisamente este proyecto da la oportunidad de acercarse a los niños y platicarles en un pasaje breve de la historia, como la otra historia no contada en los libros, donde tú les haces saber a los chicos que la Gran Cochinilla fue el tercer oro de Oaxaca. ¿Y por qué el tercer oro de Oaxaca? Cuando se da la llegada de los españoles a América, obviamente uno de los objetivos fundamentales y principales era el saqueo de las riquezas en oro metal y a la vez pues también llevar la imposición de la religión católica y demás. Entonces, dentro de sus hallazgos, pues encontraron que el cacao era una semilla muy maravillosa y se consideró el segundo oro de Oaxaca, hablando del estado de Oaxaca nada más. Y cuando en el inter de todo este recorrido, que obviamente llevó tiempo, descubren entre las semillas y los sacos que recolectaban o que guardaban los indígenas en su granero, pues se dieron cuenta que para ellos era como muy importante esta semilla. Y entonces, pues obviamente que a través de maltratos y ya sabes, ¿no? Trataron de sacar por qué era tan importante y se enteraron que era un colorante de la naturaleza. Propiamente, digamos, sabemos que varias de las artesanías y en esta parte, digamos, del arte, propio indígena, se utilizó, digamos, para utilizarlo como pigmento para colorear, para pintar algunas vestimentas e incluso alimentos, ¿no? Entonces, pues la grana cochinilla es un parásito que vive en el nopal, que habita en el nopal y que permite, digamos, dentro de su pulpa generar este pigmento. Entonces, cuando nosotros a los niños les contamos esta historia de una manera, en relato, en forma de cuento, los niños no tienen más que avivar, digamos, su interés y entonces ellos se cuestionan y empiezan también a hacer, digamos, un trabajo de investigación. Para este proyecto de la grana cochinilla, pues también me hice de algunas colaboraciones, la colaboración de David Caballero, que ella es historiadora, pero también tiene la maestría como historiadora del arte, nos ayudó a hacer toda esta recopilación fuente, digamos, este trabajo de investigación y lo tenemos aquí documentado en el libro, ¿no?, que habla, pues, a grosso modo, ¿no?, que fue la grana cochinilla en su contexto histórico y también científico. Y entonces estos, este, niños, cuando nosotros les depositamos en su manita y les decimos que estamos entregando el tercero de Oaxaca, lo ven... Lo ven con muchísima curiosidad, además de que tiene un aspecto bastante curioso, ¿no?, para las personas que no conozcan la grana cochinilla, esas bolitas blancas que luego se forman en las pencas de nopal y de repente uno llegaría a pensar, ese es que basurita que se le forma y en realidad no, es un parásito que tiene muchísimas propiedades, todas muy nobles. Así es, inclusive, mira, en lugares que están aquí en el Valle de Oaxaca, por ejemplo, en Magdalena Pascu de donde salizó, hay, este, los nopales de San Gabriel, o también se conoce el nopal de Castilla, que son unos gruesos y allí más o menos en el mes de febrero, marzo, están ahí como las plagas. Entonces salimos a la comunidad, recorrimos y encontramos el parásito y les decían, miren, tóquenlo, es ahí, tocaban y obviamente al oprimirlo, al deshacerlo, veían y, ¡ay, sí, cierto, es este colorante! Y entonces les platicas un poquito más a fondo y les das también como la tarea de investigar qué tanto saben de su comunidad sobre el trabajo de la Gran Cochinilla, si recuerdan que fue un legado histórico. Y es muy importante porque de repente incluso en algunas comunidades se ha llegado a olvidar, a pesar de que ahí mismo se daba o se utilizaba la Gran Cochinilla, se ha llegado paulatinamente a llegar al olvido casi la utilidad de la Gran Cochinilla como colorante y también como se utilizaba dentro de la industria textil, obviamente prehispánica. Así es, sí, precisamente, como tú bien lo acabas de mencionar, los niños en este trabajo que se llama Arte y Ciencia, se habla un tanto de la historia, el contexto, digamos, de cómo se aplica el color y hacen también sus experimentos. Por ejemplo, niños mazatecos, chinantecos, mijes y zapotecos, pues tienen, digamos, su propio conocimiento local de cada comunidad. Por ejemplo, los niños mazatecos de San Gerona y Motecuati nos decían, maestra, pero aquí nosotros tenemos algo que se llama xote, algo que se llama palo de águila. Y así, cada quien nos iba mencionando algunos tintes. O también utilizamos el zempasuchi, o utilizamos el té de tila. Y entonces veíamos, ¿no?, cómo fusionar la química que nos da la Gran Cochinilla con esos tés, ¿no? Está a cargo de niños que están súper pequeños, ahorita en la exposición pudimos ver que algunos son los más grandes de 15 años y de ahí para abajo. Y de hecho, aquí tenemos a una gran artista que de hecho se está exponiendo en esta tarde. De hecho, ¿cuál es tu pintura, nena? El señor con la tigra. ¿Y dónde está? Ah, mira, precisamente lo tenemos aquí. Es el señor con la tigra. ¿Y con qué lo pintaste? Con Gran Cochinilla. Este, combiné, a veces combinaba carbón, bicarbonato de sodio y limón o si no, este, naranja. Sustancias completamente naturales para poder crear una obra de arte, está muy interesante. Este, es que esta obra de arte está, yo la ilustré y una niña la, le hizo el cuento. Y de hecho, cada obra viene acompañada por un cuento que de hecho tiene dos traducciones, uno está en qué dialecto y otro en qué... Uno en mije y uno en español. Y es muy interesante que no solamente se rescaten los pigmentos que se utilizaban de manera prehispánica, pero también nuestras lenguas madre. Por ejemplo, este, cuando presenté mi libro, vino, este, otra niña a presentarlo, pero en mije. Y yo lo presenté en español. Y aquí es donde lo presenté porque la maestra Clara Sánchez me enseñó a hacer muchas técnicas de pintura, como color morado, turquesa, y algunos colores son textiles. Interesantísimo. ¿Dentro de los cuales se destaca, por supuesto, la grana cochinilla? La grana cochinilla es el tercer oro de Oaxaca, y en los nopales nace. Pero son como parásitos. Luchitos que se le pegan al nopal, ¿no? Ajá. Son parásitos, este, como blanquitos y grises. Y cuando, así, cuando a un niño te lo das en tu mano, se sorprende y dice, ¡guau, qué es esta cosa, no! Por ejemplo, cuando la maestra Clara empezó el taller, yo me interesé mucho. Y me enseñó estas técnicas para empezar a hacer mis dibujos y pintarlos. Bueno, y ya vemos el resultado de ese trabajo, que es la exposición que tenemos a nuestras espaldas, y que no solamente tiene la colaboración de nuestra amiga, sino también de un sinnúmero de chavitos, que definitivamente han estado aprovechando este taller, que ha dado muy buenos frutos. Muchísimas gracias. ¿Alguna invitación que quiera lanzar al público? Yo les invito al público, a los niños, que, pues, ahora sí que circunen a través de lo que son los lenguajes artísticos, que puede ser la plástica en este caso, y que vengan a la Casa de la Cultura, que vengan a visitar esta increíble exposición. Digo increíble porque sí lleva tiempo, este, trabajarlo. La acuarela es una técnica muy compleja para niños pequeños, pero vemos, este, en los lienzos que se logra, digamos, un buen trabajo. Con muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Y entonces, más aún la acuarela en Gran Acochinilla, porque ellos tuvieron que generar los tintes. Entonces, agradezco, este, pues, a esta buena acogida, digamos, en la Casa de la Cultura, y que, pues, todos los niños aquí estén presentes. Nosotros trabajamos, este, con niños mijes, zapotecos, chinantecos, chochoitecos, y que, igual, fue un taller, también, de creación literaria, del cual nos dio estos textos, para poder ilustrar, también, parte, digamos, de esta exposición. Muchísimas gracias, y nosotros regresamos cámaras y micrófonos con nuestros amigos de Artes de Irte. ¡Gracias!